Trabajar juntos por la gente hoy más que nunca es lo más importante para recuperarnos y eso requiere dos líneas de acción. La primera es la más estructural, coordinarnos para traer inversiones y generar más empleos. Y la segunda, la más urgente, asegurar que ninguna familia yucateca golpeada por las catástrofes naturales va a ser abandonada, afirmó el gobernador Mauricio Viladozal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar junto con el jefe del Ejecutivo Federal de la Supervisión de las Obras del Tren Maya en el tramo Isamalcancún. Viladozal agradeció en nombre de Yucatán a López Obrador por su instrucción a Protección Civil para trabajar juntos. Por eso, presidente, le agradezco la sensibilidad que mostró el día de ayer hacia las necesidades del pueblo yucateco, donde giró instrucciones para brindar ayuda a los yucatecos que hoy la requieran urgentemente para poder superar estas contingencias. Gracias a estos apoyos, estoy seguro de que podremos dar ejemplo de que cuando se trabaja en equipo, las ayudas se multiplican y se pueden lograr grandes cosas. Usted, presidente, decía ayer que estamos trabajando juntos y coordinados, independientemente de diferencias partidistas. Y así lo hemos hecho desde el primer día de este gobierno. No sólo con el gobierno federal, sino también con los alcaldes y con todos los ciudadanos. En eso creemos y lo ponemos en acción todos los días. Por su parte, el presidente señaló que van a seguir trabajando juntos las instancias de gobierno y destacó que el Tren Maya va a comunicar 50 grandes ciudades, que es una región única en el mundo. Esto va a exaltar aún más la importancia cultural, arqueológica, histórica de México, del sureste y, por si fuese poco, va a fomentar mucho el turismo. Hay, lo decía también ayer, países que viven del turismo y, con todo respeto, no tienen el potencial artístico-cultural que se tiene en el sureste de nuestro país por la herencia de la gran civilización maya. El jefe del Ejecutivo Federal adelantó que va a estar realizando giras de supervisión de la obra cada tres meses, en el que se espera que ya estén pasando los carros, y recordó que el Tren Maya contará con una vía que usará electricidad con lo que no va a contaminar y se trata de una obra de alta tecnología y modernidad. No división.